D'Alessandro, D'Alessandro, chuta, golazo, goooooool dom niet doen, dom niet doen, dom niet doen, te beten ik speakingmaster van der vaart ¡Ja! ¡Der hochverdiente Ausgleich! ¡Y de nuevo es el capitán Rafael Van der Vaart, ¡der el diferencia! ¡Der superman! ¡Un golpe! ¡Un golpe que no se va a olvidar! ¡Preparó la pierna roja y la puso al ángulo! ¡Es un gol extraordinario en el mejor momento! ¡Un golpe que no se va a olvidar! ¡No se va a olvidar! ¡No se va a olvidar! ¡Un golpe que no se va a olvidar! ¡No se va a olvidar! ¡Un golpe que no se va a olvidar! ¡Un golpe que no se va a olvidar! ¡No se va a olvidar! ¡No se va a olvidar! ¡Oh! ¡What about that! ¡That was really special! ¡Those are the moments! ¡That supporters will remember! ¡Que no se va a olvidar! ¡Suscríbete al principal! ¡Pitch! ¡Vale que! ¡Doppelbas! ¡Rooooooooooool! ¡Rooooooooool! ¡Vamos! 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 ¡That es absolutita absoluta! ¡Vamos a ver este ! ¡Esto es genial. ¡Esto es genial!